Aplausos Vamos a invitar al concejal Fernando Escalet para que haga entrega Bueno, vamos a invitar al señor Álvarez, Domingo Álvarez Una atarraja para caños oxy, una pinza pico de loro, tenaza, fuego de tornilladores, masa de medio de kilo, corta fierro y una punta Aplausos 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 vamos a invitar al presidente de la fundación bicentenario el señor Claudio Ruiz para que haga entrega a la señorita Patricia Mercado una carretilla hormigonera pala ancha baldes de chapa el concejal Fernando Escalé para que haga entrega de este martillo demoledor para Teodosio Martínez teodosio Martínez rompe yo rompe yo rompe yo vamos a pedirle al concejal Alfredo Yáñez para que haga entrega de este roto martillo al señor bravo Dante Luis y no no No, no, no.